Leonel Messi ha sorprendido este día viernes publicando en sus historias de Instagram una disculpa pública hacia el Paris Saint Germain y su afición por haberse ido de viaje a Arabia mientras tenían entrenamiento el día lunes. De esta manera Messi ha explicado sus motivos y cómo sucedieron las cosas del polémico viaje que le trajo dos semanas de sanción sin poder entrenarse ni jugar con el equipo parisino. Un video que nadie se lo esperaba y que nos ha sorprendido a todos. En Francia la prensa ya hablaba de que posiblemente Messi no regrese con el PSG ya que además de su sanción está cerca de terminar contrato. Con estas disculpas Messi ha tirado la pelota al campo del Paris Saint Germain que debe decidir si mantener el castigo o levantar la sanción tras las disculpas públicas del argentino. ¡Gracias!